Hola bienvenidos a una receta más de sabores venezolanos en el día de hoy les voy a enseñar a hacer ponche de crema para vender de una manera muy fácil de hacer con muy pocos ingredientes y queda súper delicioso así que no te la puedes perder esta deliciosa receta recuerda que aquí en sabores venezolanos tenemos muchísimas recetas para que emprendas acompáñame a realizar esta receta navideña los ingredientes que vamos a utilizar para realizar este ponche crema para vender serían 6 cucharadas de azúcar 6 cucharadas de fécula de maíz que sería maicena la original sin sabores como le llamen en tu país a este ingrediente también vamos a utilizar 2 cucharadas de vainilla la amarilla de 6 huevos vamos a utilizar 2 latas de leche condensada de 395 gramos recuerda que tienes un vídeo de cómo realizar la leche condensada casera el ron 2 litros de leche líquida miren que son muy pocos ingredientes para realizar esta receta es una manera muy fácil y práctica de hacer vamos a necesitar una licuadora para unir todos estos ingredientes pero si no tienes licuadora no te preocupes porque puedes utilizar una batidora de mano o un batidor un globo un batidor manual de mano así que empecemos entonces a realizar esta receta aquí estamos dividiendo la amarilla y la clara del huevo ya que para la crema pastelera únicamente se debe utilizar lo que es la amarilla recuerda que en la descripción de este vídeo estarán las cantidades específicas que hemos utilizado para realizar esta receta aquí ya tenemos lo que es la división de la clara y de la amarilla la amarilla es la que vamos a utilizar para hacer el ponche crema esto lo vamos a reservar porque podemos realizar muchísimas recetas más una de ellas puede ser suspiros dime si te gustaría que te enseñara a hacer esa deliciosa receta de suspiros para vender la licuadora lo único que vamos a unir serían el azúcar y la maicena la leche la vainilla las tres yemas de huevo es decir las amarillas vamos a licuar a pesar de que lo hice en dos partes estaba botando un poco vamos entonces a unir con la otra mezcla este paso es únicamente para hacer lo que es la crema pastelera ahora lo tenemos que llevar a una olla a cocinar hasta que espese vamos entonces a añadir en la olla lo que es la mezcla para realizar la crema pastelera tiene que ser una olla grande para evitar que se te vaya a derramar y debemos estar muy pendiente dando vueltas para evitar que se te pegue a la olla o se te vaya a quemar aproximadamente se puede tardar de 10 a 15 minutos a que esta mezcla espese ya que se debe esperar a que hierva dime y cuéntame de dónde me estás viendo házmelo saber en los comentarios si has llegado a esta parte del vídeo es porque te está gustando tanto la receta como a mí así que dime si has probado alguna vez esta bebida si te atreverías a vender esta bebida y cómo le dicen a la maicena en tu país si le dicen fécula de maíz o si has realizado una bebida parecida a esta en las navidades aquí ya se puede ver cómo está expresando lo que es la mezcla ya está a punto de hervir no te vayas a perder el final de esta receta porque te indico cómo puedes envasarlo aproximadamente a cuánto lo puedes vender y te doy muchas ideas de cómo sacar los costos o cómo hacer el logo de tu emprendimiento recuerda que tenemos un grupo exclusivo de telegram donde puedes ingresar donde les doy clases gratuitas y más personalizadas de todas mis recetas aquí ya está hirviendo entonces vamos a esperar aproximadamente unos tres minutos pero sin dejar de revolver pero mira como ya está espesa quiere decir que cuando ya esté fría se va a sentir muchísimo más espesa lo que es nuestra mezcla la debemos dejar a que se enfríe fuera de la nevera y no meter la silla caliente porque se nos puede dañar lo que es nuestra nevera ya cuando esté a temperatura ambiente la crema pastelera ahí sí la podemos guardar en la nevera y utilizar para hacer el ponche crema al día siguiente o mínimo si la necesitan hacer el mismo día pueden dejarla en la nevera aproximadamente una o dos horas dejarme un comentario indicándome cómo te llamas y de dónde me estás viendo para que en mi próxima receta yo te pueda dejar un saludo muy especial vamos entonces a tapar nuestra preparación deben dejar que toque lo que es la preparación el papel chicle porque eso va a ayudar a que no se nos cree una corteza por la parte de arriba también esta crema pastelera le sirve para realizar muchísimas recetas de postre aquí entonces vamos a esperar a que enfríe y vamos a terminar de realizar nuestro ponche de crema aquí tenemos lo que es la crema pastelera ya lista verdad ahora lo que vamos a hacer es a unir los ingredientes que faltan como es el ron y la leche condensada la crema pastelera ya estuvo aproximadamente como mínimo unas tres horas en la nevera o sea que ya espeso vamos a batir primero la crema pastelera ahora vamos a ir añadiendo lo que es el ron puede ser ron puede ser whisky ya o puede ser cualquier licor de su preferencia ya eso se los dejo a ustedes cuéntame cómo se llama esa bebida en tu país y si solamente la consumen más que todo en diciembre o el resto del año recuerda que para la receta la cantidad de licor tiene que ser un litro si vas a hacer la mitad de esta receta ahí sí puedes añadir solamente medio litro que serían 500 ml o también puedes añadir el licor a tu preferencia después de haber añadido el ron vamos entonces a añadir lo que es la leche condensada recuerden que son dos latas de leche condensada que le vamos a añadir al final ya cuando se haya unido el ron con la mezcla lo podemos seguir uniendo con la licuadora toda esta mezcla con la batidora o incluso lo pueden hacer con un cucharón como lo estoy haciendo yo en este momento y ya aquí tenemos listo nuestro delicioso ponche crema miren qué espeso ha quedado ha quedado súper delicioso el olor es increíble ya cuando se empiezan a hacer estas recetas navideñas ya entonces se siente que ha llegado la navidad ahora no te puedes ir porque te voy a enseñar cómo puedes envasarlo para venderlo estos son los envases que puedes utilizar para vender tu ponche de crema tiene esta presentación que es de un litro o tiene esta otra presentación que es individual ya eso lo dejo a tu criterio para poder envasar el ponche crema en los envases de vidrio ya lo debes haber lavado en agua caliente y puesto a secar para que se pueda conservar muchísimo mejor así también lo puedes conservar fuera de la nevera o también lo puedes dejar guardado en la nevera dependiendo de lo que vayas vendiendo y eso también te lo dejo a tu criterio pero si lo dejas fuera de la nevera y sigue el paso a paso que lo envasas en estas botellas de vidrio y ya anteriormente las ha pasado por agua caliente entonces puedes dejarlo fuera de la nevera porque no se te va a dañar lo que es la bebida vamos entonces a empezar a envasar nuestro ponche de crema mira que utilizamos muy pocos ingredientes y nos ha quedado una bebida espectacular nada que envidiarle a las bebidas que acostumbramos a comprar en licorerías miren que ha quedado súper espeso y utilizamos muy pocos pocos ingredientes ha llegado la parte más deliciosa de nuestra receta que es probar nuestra preparación así que acompáñame nuestro delicioso ponche crema ha quedado muy espeso y delicioso qué delicia sé que vas a tener mucho éxito vendiendo estos deliciosos ponche crema o haciéndolo para compartir en familia ahora sí probemos nuestro delicioso ponche crema acompáñame ha quedado súper delicioso muy muy cremoso no olvides suscribirte y compartir el vídeo hasta una próxima receta más en sabores venezolanos y que la que que y y y y y y y